Momentos imposibles en el fútbol. Veremos una recopilación de aquellos goles y momentos más increíbles e inolvidables de este deporte que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, para aprovechar este error garrafal en la defensa del United, este atacante tomó el balón perdido y remató desde la mitad de la cancha, sobrepasando a un adelantado Onana y consiguiendo un espectacular gol de larga distancia que adelantaría a su equipo en el marcador del partido. En este encuentro de Europa League, el marroquí Enesiri se elevó más alto que todos para impactar ese balón de cabeza, pero no logró darle dirección adecuada. En cambio, el mismo rebotó en el cuerpo del defensor Harry Maguire y de esa manera descolocó a De Gea y fue a parar dentro del arco. Al final, un error en el cabezazo de igual manera terminó en tanto para el Sevilla. Al enfrentar en el 1-1 a un defensor, este delantero tuvo un ataque de habilidad haciendo uso de la bicicleta para sacar ventaja de su marcador, pero terminó tropezando y cayendo al suelo justo en el último momento, sin dudas una muy mala y vergonzosa manera de culminar la jugada. Luego de la habilitación de su compañero Fernando Torres hizo absolutamente todo al sobrepasar al guardameta y quedar de cara al arco para definir y adelantar a su equipo, pero cuando todo estaba dado para el gol, el niño terminó mandando su balón afuera desperdiciando una chance única con un error que no es propio de un jugador de su nivel. El francés Kisling Coman aprovechó su gran velocidad para sacarle una luz de ventaja a su marcador y posteriormente regatear con facilidad al portero. El problema vino después ya que cuando estaba a punto de definir, terminó tropezándose y cayendo al suelo, desperdiciando una chance única de gol de la forma menos esperada. En un encuentro correspondiente a la liga española, el inoxidable Luka Modric sirvió este pedazo de asistencia a tres dedos para su compañero el brasileño Rodrigo, quien recibió el balón con ventaja y convirtió fácilmente el gol, todo gracias al mago croata, que siempre tiene un as bajo la manga para abrir el juego. En este partido contra el Ester City, el portero del Everton Jordan Pickford se sirvió de una botella en donde tenía anotada la información para saber hacia dónde solía ejecutar los penaltis el futbolista rival. De esa manera el de los guantes logró detener el tiro y darle una vida extra a su equipo en este reñido partido. Con la camiseta del fútbol en su nuevo equipo, Raúl Jiménez se dio lujo de marcar este lindo gol. Al deshacerse de la marca con el cuerpo, eludir al portero y definir de tacón, a pesar de encontrarse de espaldas al arco, mostrándonos indudablemente un manual completo de todo lo que un delantero debe hacer. Cuando el portero del Dortmund Gregor Kovel salía para despejar el tiro jamás esperó fallar de la forma en que lo hizo, un error garrafal en el que permite el paso del balón, el cual se dirigía de forma irreformable hacia su arco, nada más y nada menos que ante el Bayern Múnich, su clásico rival. Luego de recibir esta dura falta cerca de la mitad de la cancha, Harry Kane se incorporó de inmediato para colocar el balón en posición, activar el tiro libre y habilitar a su compañero, Hyun Ming Sun, que jamás dejó de correr para encontrar la mejor posición y recibir el pase. Todo el mérito de esta jugada se lo terminaría llevando a estos dos excepcionales compañeros que se entendían a la perfección. A simple vista bien podría parecer que el futbolista de camiseta oscura es un atacante, pero observando bien la repetición nos damos cuenta de que en realidad se trata de uno de los defensores que acaba de convertir un increíble gol en propia puerta, sobrepasando por encima a su propio portero en el afán de pasarle el balón, una jugada desafortunada que tendría un efecto inmediato en el marcador. Este futbolista de Lelas Verona arrancó tímidamente con el balón desde posiciones defensivas y avanzó con el mismo hasta superar no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro rivales, hasta finalmente prender cartucho desde media distancia y marcar un verdadero golazo con gran potencia y precisión ante la Roma, en una jugada que seguramente jamás olvidará. El portero chileno Claudio Bravo cometió un error grosero al regalar este balón en la salida al delantero rival, dejando a su defensa en una situación muy comprometida para saldar su error. Decidió colocar sus manos para frenar el remate, aunque se encontraba fuera del área, con el fin de evitar el gol. Rápidamente el colegiado se acercó para mostrarle la tarjeta roja dejando a su equipo el Manchester City con un jugador menos. Dentro del área este futbolista demostró un recurso impensado pero efectivo, que dejó atónitos a los defensores y creó el espacio perfecto para la definición. Una ruleta en espacio reducido para dejar sin chance alguna a los zagueros, demostrando mucho talento este habilidoso jugador. El equipo de camiseta blanca tenía una jugada preparada desde el tiro de esquina con el cual buscarían adelantarse en el marcador. Rápidamente tocan en corto pero cuando tocaba mandar el centro el balón se desvía y finalmente ingresa dentro del arco de forma absolutamente espectacular. Una jugada que pretendía terminar en centro culmenaría en gol directo desde una posición casi imposible. Sin dudas le salió mucho mejor que lo planeado. Con la camiseta del Galatasaray, Mauro Icardi se está hinchando a goles temporada tras temporada, pero en este caso fue la excepción, ya que su compañero le cedió el balón desde el punto penalti, pero el argentino falló una ocasión clarísima con la que podría haber adelantado a su equipo en una situación inexplicable para un goleador de su nivel. Todos sabemos del poderío que tiene el FC Barcelona dentro del fútbol femenino, sin embargo en esta ocasión les tocó marcar un gol un tanto penoso, ya que el disparo no llevaba demasiado peligro pero igualmente se le terminaría escabullendo entre las piernas al portero rival, sin lugar a dudas un fallo terrible que tendría incidencia directa en el marcador. James Madison es uno de los futbolistas más inteligentes dentro del terreno de juego, pero en esta ocasión esto no quedó demostrado ya que el centrocampista inglés intentaba beber sin darse cuenta de que el pico estaba mirando hacia el lado opuesto, menos mal que nadie más que la cámara estaba mirando. Luego de la excelente jugada de pases, el Nottingham Forest consigue un gol clave en el encuentro, necesario para las aspiraciones de permanencia del equipo dentro de la máxima categoría del fútbol inglés. Dos de sus jugadores no podían contener la emoción, por lo que terminaron celebrando el tanto de una forma bastante romántica. Esta jugada es la muestra perfecta de lo fino que puede resultar un detalle para ser determinante en un partido. Desde las cámaras no se aprecia si el balón ingresó del todo o no, el árbitro por su parte inmediatamente convalida el gol, pero cuando recibe el llamado del VAR va a revisarlo y finalmente termina anulando el tanto. En esta extrañísima jugada el delantero del United Nani parece recibir una falta, pero el árbitro no cobra nada y luego el juego continúa sin interrupción alguna. El arquero se dispone a sacar pero el atacante portugués se da cuenta de que no se pitó nada. El balón sigue en juego por lo que simplemente acude hasta él y patea al arco para conseguir así uno de los tantos más fáciles y curiosos de su carrera. En este centro para Cristiano Ronaldo el portugués sintió un mínimo contacto y no dudó en hacer el piscinazo en el área al ver que no llegaría al balón aéreo. El árbitro compra la simulación del uso y decreta penalti en favor del Real Madrid. A pesar de los reclamos incesantes de los subbolistas rivales, el astro del equipo merengue se hace cargo de la responsabilidad y convierte el tanto desde los 12 pasos en una injusticia que esta vez cayó del lado de los blancos. El equipo de blanco preparó esta situación de balón parado en contra en los entrenamientos y cuando se dio la oportunidad en el partido no dudaron en llevarla a cabo. Al momento del centro todos los defensas corren hacia campo contrario para dejar al delantero rival en posición adelantada. El mismo recibe el balón y convierte el gol. Cuando parecía que el mismo sería anulado, el árbitro sorprende convalidando el tanto en una jugada ensayada que había salido muy bien, pero terminó muy pero muy mal para ellos. En este ataque a favor del PSG uno de los atacantes sufre una falta dentro del área y es derribado. El árbitro ordena seguir el juego pero el futbolista parece dolorido, por lo que el guardameta muestra preocupación por él. Esto poco interesa a los del elenco parisino, quienes aprovechan la distracción para probar un remate del arco que culminan un auténtico golazo, para bronca y enojo del de los guantes que debería haber sido un poco más egoísta. En esta contra todos los defensores del Nantes tuvieron que retroceder a máxima velocidad para intentar cubrir la jugada peligrosa, pero la peor parte se la llevó Diego Carlos, el zaguero brasileño. Se choca involuntariamente contra el árbitro desatando el enojo de ese mismo, quien no solo le lanza la patada al jugador, sino que sin ningún motivo le muestran la segunda tarjeta amarilla que lo deja expulsado inmediatamente del partido, indudablemente una injusticia que pocas veces se ha visto. Mientras avanzaba con el balón por el centro del campo, Brahim Díaz sufre una lesión muscular en el acto que lo obliga a detener su carrera y ceder el balón, para pedir atención médica inmediata. Esto poco importa a los futbolistas del Arby Lapsic, quienes continúan el ataque y por poco marcan un tanto, de no ser por la salvadora intervención del portero. Sin dudas una actitud antideportiva y de poco compañerismo que sería señalada por los furiosos jugadores del club blanco. En el derbi ante el español y en uno de sus primeros años vistiendo la camiseta del FC Barcelona, Lionel Messi marcaría este recordado gol redditando la famosísima mano de Dios de Diego Armando Maradona en el Mundial del 86. Sin dudas el astro argentino daba motivos para que lo compararan con el entonces mejor futbolista de la historia de su país. La excelente tarea de este guardameta al bloquear eficazmente el mano a mano quedó rápidamente en el olvido, debido a la terrible distracción que cometió el de los guantes observando a su rival en el suelo, mientras otro de los delanteros se apresuraba para quitarle el esférico e introducirlo dentro de la portería. Tras la disputa por el balón entre defensores y atacantes, este balón perdido llegaría a los pies de Eric Lamela en el borde del área. El argentino no dudaría y remataría a él mismo con una soberbia rabona que mandaría el esférico al fondo de las redes de la portería, un golazo que sin dudas quedaría en el recuerdo de todos los que estuvieron en el estadio aquel día. Luego de la atajada del portero del equipo de rojo en el penalti, estos se salvaron una y otra vez de distintas maneras evitando así la caída de su arco. Seguramente a más de un aficionado se le habría parado la respiración, pero sin dudas jugadas como estas son las que terminan llenando de confianza a un equipo. Ante la salida de este portero y la inminente situación de peligro en contra que sufrió este equipo, Zlatan Ibrahimovic decidió ponerse el overall de trabajo y pararse en la línea para proteger su arco. El remate del rival no se haría esperar pero el futbolista sueco desviaría de un cabezazo sin esfuerzo alguno. En esta liga árabe el portero tendría que salir a posiciones defensivas muy lejos de su área para despejar de cabeza este balón, el cual para su mala suerte caería directamente en los pies de un jugador rival, el cual no dudaría en disparar de volea aprovechando el arco vacío. El gol habría sido impresionante de no ser porque el de los guantes retornó justo a tiempo para mandar el balón a córner y así salvar a su equipo una vez más. En esta liga de fútbol amateur, el penalti sería detenido con gran eficiencia por el guardameta, quien saldría despavorido a festejar la historia aparentemente de su equipo en el encuentro. Lo que no tuvo en cuenta es el efecto que tomó el balón, el cual rebotó en el suelo y lentamente fue acercándose hacia la portería. Cuando el de los guantes se dio cuenta ya era demasiado tarde y el balón había entrado y el gol había sido convalidado. Esta jugada que estamos viendo es simplemente espectacular. Primero el centro a tres dedos que va a parar específicamente al lugar donde está ubicado el delantero, quien luego se las arregla para definir de tacón y desatar el euforia en el grito de gol, demostrando muchísima calidad de estos dos compañeros de equipo. El Eden Hazard que portaba la número 10 del Chelsea era simplemente imparable. El belga llegó a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Tan solo vean esta jugada en la cual arranca desde media cancha y a fuerza de regates y uso de su físico, logra deshacerse de cuánto defensor se le cruza en el camino para finalmente crear el espacio necesario y definir, sin duda, un maravilloso talento que por algún motivo no pudo despuntar con la casaca del Real Madrid. En sus primeras temporadas con el Tottenham, Dele Alli se asomó como uno de los grandes talentos del fútbol inglés. En esta jugada podemos verlo lanzándose al suelo para rescatar un balón que parecía perdido y pasárselo a su compañero Hummingson, quien se encargó del resto y avanzó con el balón hasta convertirlo en gol, llevándose el reconocimiento de todos este grandísimo jugador que nunca dio el balón por perdido. La gran aparición de la pasada temporada en el fútbol europeo fue sin duda Kivicza Karabatskiela. Vean esta increíble jugada en la que luego del pase de Oshimén, el Giorgiano retiene el balón y junta a toda la marca, solo para luego hacerse un hueco y disparar hacia el arco, consiguiendo un tremendo golazo que se antojaba imposible. La doble salvada de este defensor quedó inmortalizada debido a la dificultad que presentaba. Primeramente se lanzó hacia adelante para bloquear el balón con su pierna, pero luego cuando el arco parecía totalmente desprotegido se lanzó hacia atrás y nuevamente lo bloqueó, utilizando su espalda. Una salvada brillante que se grita igual o incluso más que un gol. Milan Skrilar es todo un símbolo en la defensa del Inter de Milán. Observen esta salvada de último segundo que realiza luego de que su portero haya quedado a la mitad del camino. El delantero envía el balón hacia el arco desde un ángulo muy difícil y este zaguero llega en el momento justo a la línea y cabecea el balón hacia afuera para alejar el peligro, realizando una actuación sublime a este maravilloso defensor. Luego de quedar mal parada la defensa del PSG ante Lille, el pase al medio parecía dejar fuera de la acción a Presnel Kimpembe, pero el francés no renunció a la jugada y retornó hacia el lado opuesto para lanzarse a los pies del atacante y arrebatarle el esférico antes de que fuera demasiado tarde. Indudablemente arrancó más de un suspiro de alivio entre la afición parisina. Emulando a su máximo ídolo, el argentino Alejandro Garnacho convirtió posiblemente el mejor gol de la presente Premier League, con una chilena que a más de uno le recordó aquella mítica del Cristiano Ronaldo de la Juventus, un golazo con la camiseta del Manchester United que esta joven promesa se encargó de convertir. En el fútbol amateur, esta estupenda jugada en combinación no pudo ser capitalizada por el equipo debido a que el tiro hacia el arco pegó en el palo. Afortunadamente para ellos, el balón cayó al otro delantero quien realizó un escorpión e impactó el balón en el momento justo para darle el merecido tanto a su equipo. Este centro al primer palo buscaba con destino de gol la cabeza del goleador inglés Peter Crouch, quien al ver que no llegaba para desviar el balón, terminó colocando su mano para meter el esférico dentro de la portería del Arsenal. Ante la tónita mirada de todos los jugadores, el árbitro no se dio cuenta de esto y para sorpresa de propios y extraños dio válido el gol para el Stoke City. Y si antes vimos un golazo de Haaland, ahora toca ver un fallo increíble para un goleador de su calibre. Phil Foden dispara desde fuera del área y el portero detiene el tiro, pero el noruego quien queda con todo el arco a su disposición remata y termina mandándolo hacia el larguero, en una situación absolutamente inexplicable. Este centro al segundo palo iba en busca del desvío de cabeza de algún compañero para convertirse en gol, pero este jugador tenía otros planes antes de dejarla pasar, y es cuando decidió colocar su mano para mandar el balón dentro del arco. Grande fue su sorpresa al observar que el árbitro convalidó el gol y el festejo no se hizo esperar. En este encuentro ante el Manchester United, este jugador de Liverpool FC aprovechó un balón que le parecía perdido para ejecutar una chilena a la altura de los mayores exponentes de esta técnica a nivel mundial, una acrobacia espectacular para marcar el tanto soñado por cualquiera. El cruce entre este portero y el extremo rival resultó un saque de banda a favor de los atacantes, pero el de los guantes fue más inteligente y metió otro balón dentro del campo de juego para que el partido no se pudiera reanudar, una acción bien pensada aunque su adversario no se lo haya tomado para nada bien. En sus primeras apariciones con el árbitro leipzig-Timo Werner apuntaba maneras de convertirse en el próximo gran centro delantero del fútbol alemán. Observen esta jugada en la cual se recorre 71 metros del campo de juego en poco más de 9 segundos, para dejar atrás a su marcador y definir ante el guardameta, terminando toda una jugada fantástica por parte del futuro refuerzo del Chelsea. Desde que se juntaron en el Inter de Miami Luis Suárez y Leo Messi, no dejan de maravillarnos. En esta ocasión el uruguayo asiste de forma magnífica a este futbolista que define, pero su tiro pega en el palo. Justo en ese momento aparece el astro argentino para apoderarse del balón y convertirlo en gol ante el desesperado intento de los rivales por evitarlo. En la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo llevó el juego físico al siguiente nivel al colgarse de su adversario el colombiano Gustavo Cuellar y tirarlo al suelo para finalmente caerse ambos. El árbitro observó atentamente lo sucedido y castigó al astro portugués con una tarjeta amarilla, quien al parecer no estaba para nada contento con la decisión. En esta insólita jugada el brasileño Anthony corre para salvar un balón del saque de banda, pero de golpe y cuando nadie se lo esperaba, se lanza al suelo fingiendo una lesión, lo cual desata la risa sarcástica del entrenador rival. Cuando el extremo del Ajax se incorpora, su compañero corre para lanzarlo nuevamente al suelo a que continúe con su actuación, lo cual intensifica el gesto sarcástico del director técnico. Finalmente, el árbitro se cansó del show y le muestra la segunda cartulina amarilla a Anthony, que dejó a su equipo sorpresiva innecesariamente con un jugador menos. Este futbolista del FC Barcelona sorprendió a todos sus compañeros al patear el balón hacia un canasto de básquet, que por alguna razón se encontraba en la cancha y encestarlo. Los jugadores blaugranas no tardarían en reconocerlo con risas y aplausos. Al recibir este balón en la mitad de la cancha, este jugador apresura un pase hacia un supuesto compañero, cerca de la línea de banda que no era más que uno de los trabajadores del estadio, a quien confundió por el parecido de su uniforme con la camiseta del equipo. Indudablemente un error más que comprensible. En este campeonato juvenil de selecciones, este futbolista no pudo contener la risa en el momento en el que la cámara se acercó a filmarlo mientras escuchaba el himno nacional de su país. Indudablemente una imagen que quedará para el recuerdo. En esta tumultuosa jugada dentro del área, uno de los futbolistas de blanco termina fuertemente golpeado y tendido en el suelo con claros gestos de dolor. La jugada continúa segundos después y el equipo recupera el balón, procede al ataque con un pase en el medio, pero no había nadie para empujar el esférico. Nadie excepto uno de los futbolistas que estaba acompañando a su compañero caído, por lo que aprovecha la situación para meter ese balón dentro del arco y marcar el gol para su equipo. Este aficionado saltó al campo de juego con un objetivo muy difícil, patear el balón y dejarlo exactamente en el manchón que marca la mitad de la cancha. Y vaya que sí lo logró. Con un disparo mega certero, este muchacho logró su cometido y se terminó llevando la ovación de la agente. El jugador de León, Marcelo, cometió un error garrafal luego de realizar esta falta al recibir amarilla, ya que realiza un gesto con su mano que termina golpeando la tarjeta y quitándosela de la mano al colegiado, lo cual hace que él mismo tome la determinación de expulsarlo automáticamente del encuentro. Sin dudas, pocas veces un jugador vio la tarjeta amarilla y luego la roja de forma tan rápida. Para evitar esta jugada de peligro luego del pase largo al portero, no le quedó más remedio que salir al área y tomar el balón con sus manos, estando obviamente en una zona prohibida para ello. Al árbitro no le queda más remedio que mostrarle la tarjeta roja por la infracción cometida, aunque el de los guantes ya sabía que pasaría esto y lo acepta sin protestar. En esta ocasión podemos observar al extremo brasileño Anthony realizando su característica jugada cerca de la línea de saque lateral, en la cual toma el balón y gira sobre su eje, un particular recurso por parte de este futbolista que ya llevaba a cabo desde sus inicios con la camiseta del Ajax. En los últimos segundos del encuentro, este equipo sería beneficiado con un penalti que les da la posibilidad de quedarse con el encuentro. El ejecutante quiso ponerse la capa de héroe y remató a Lopanenka, pero el guardameta rival adivinó sus intenciones y logró contener fácilmente ese balón. Los reclamos y reproches de parte de sus compañeros no se hicieron esperar. La disputa por el balón en este encuentro de Champions League se volvió bastante férrea, tanto es así que Denzil Dromface del Inter de Milán terminaría bajándole los pantalones a su rival de Loporto en el intento de quitar el balón, sin dudas una lucha encarnizada por el balón que terminaría de la forma más cómica posible. Felipe Anderson, delantero del West Ham, estuvo a punto de marcar este espectacular gol con un tiro a colocar que ingresaría en la escuadra de no ser por la excelente intervención del defensor, quien salta y desvía el balón de cabeza para alejar el peligro y darle una vida extra a su equipo. En los compases finales de este partido, el portero había subido al área rival para intentar anotar el gol del empate, pero su disparo de cabeza quedó en las manos del guardameta, el cual no duda en apresurar su saque desde el arco y mandar un balonazo hacia el lado opuesto del terreno de juego, con la precisión certera para que el mismo ingrese en el arco rival, terminando todo en un gol de arco a arco como muy pocas veces verás en tu vida. El centro de este futbolista al espacio fue medido y con la dirección precisa para que Pedro Rodríguez, el delantero del Chelsea, ensaye un taconazo en el aire que tendría destino de red, consumando así un increíble gol para los Blues en la liga inglesa. Este centro llevaba una dirección peligrosa, así que el defensor decidió cabecear el mismo hacia afuera para alejar el peligro lo más pronto posible. Para su mala fortuna, el balón fue a parar al cuerpo del delantero, en donde se desvió e ingresó al arco. El intento por sacar este balón resultó contraproducente y terminó con un gol producto de la peor de las suertes. Darwin Núñez, el uruguayo, llegó a Liverpool como un refuerzo estrella procedente del Benfica. Sus comienzos en el equipo inglés no fueron nada fáciles, fallando goles cantados como este en el que hace todo bien para deshacerse de sus marcadores, sobrepasando al portero y estrellando el balón en el palo con el arco vacío. Afortunadamente luego las cosas se le fueron dando y actualmente es un futbolista clave en el equipo inglés. El centro del extremo del West Ham no llevaba la mejor de las direcciones y de hecho encontró a su receptor en una posición incómoda. Por fortuna, Pablo Fornals se las arregló para impactar el balón de tacón y mandarlo hacia el arco a pesar de que parecía imposible. Por la posición previa y la rapidez de la jugada, sin dudas un recurso invaluable que rinde sus frutos y adelantaría a los Hammers en el encuentro. En este intento de remate de Virgil van Dijk no salió como el neerlandés esperaba, así que rápidamente se dio vuelta para volver a su posición. Contrario a lo que se pensaba, el esférico fue a parar directamente al arco, complicándole la vida al guardameta que no pudo controlar el mismo y fue empujado por uno de sus compañeros para consumar este insólito gol de Liverpool. Jürgen Klopp simplemente estaba que no cabía en su cuerpo de tanta felicidad. Luego del genial desborde por la línea de fondo, este equipo fallaría una ocasión increíble. Cuando el delantero quiso empujar el balón a escasos centímetros del arco, el defensor colocó su pie y el portero su mano en un último intento desesperado por evitar el tanto. El esfuerzo surtió efecto y el balón fue bloqueado de forma dramática, por lo que los del equipo atacante simplemente no lo podían creer. En la Premier League el ataque del Fulham parecía fulminante, debido a la rapidez con la que llevaron a cabo el avance, pero el central izquierdo del Bournemouth no se lo iba a poner tan fácil y permitió mantener su arco en cero debido a un doble bloqueo monumental, el segundo de ellos con el pecho para ahogar el grito de gol del equipo de Blanco. Desde el saque de banda este futbolista hizo una pirueta bastante inusual pero efectiva, que le permitió mandar el balón casi desde la mitad de la cancha hacia las cercanías del área. Desde ahí el delantero aprovechó el desvío del balón para impactar de chilena y convertir un golazo tan curioso como espectacular. Los intentos de este equipo por penetrar la férrea portería del Atlético de Madrid fueron en vano, ya que el guardameta Jan Oblak firmaría una de las actuaciones más históricas de su carrera, deteniendo no uno ni dos sino tres remates rivales casi a quemarropa. Todavía en la mente de los colchoneros resuena aquel relato que decía que ¿para dónde Oblak? Indudablemente el portero esloveno es de clase mundial. Este centro raso del equipo de azul parecía que iba a finalizar en un gol épico debido a que todos los actores se entendieron a la perfección, pero cuando el último de ellos estaba por definir, el defensor de rojo tuvo una reacción de último segundo que evitó lo que habría sido el tanto del equipo contrario. Con la camiseta de la selección japonesa, el futbolista Takefusa Kubo marcaría este auténtico golazo al recortar hacia el medio y patear entre las piernas de 1, 2, 3 y hasta 4 futbolistas rivales incluido el portero. No hay dudas de que Take es el emblema de la selección nipona en tiempos actuales. En el comienzo de este partido el seleccionado azul decidió arrancar de forma conservadora, dando pases seguros entre la defensa aprovechando la falta de presión de la selección de Suecia. Todo esto sería en vano ya que el portero intentaría el saque en largo, pero el balón iría a parar a la cabeza de Zlatan Ibrahimovic, quien con un simple movimiento dirigió el balón bajo los tres palos y consiguió este verdadero golazo. Si algún día creyeron que su equipo favorito no tenía buena suerte, esperen a observar lo que le ocurrió a Ivan Perisic en este partido. El extremo croata desborda por la banda y remata con potencia, pero el balón se estrella no en uno ni dos, sino en los tres postes que forman el arco antes de salir hacia afuera, en una jugada sumamente fortuita en donde la balanza no quiso inclinarse para su lado. Este futbolista del West Ham engañó a medio equipo del Chelsea con tan solo un movimiento de cuerpo, y es que amagó pasarle el balón a su compañero que arrastraba la marca para finalmente crearse el espacio y rematar directo hacia el arco, en donde el portero había salido para poder cortar un eventual centro. Cuando quiso volver, ya era demasiado tarde y el balón estaba dentro de la portería. Este portero se encontraría en la difícil situación de recibir un penalti en contra, pero se convertiría en una verdadera muralla a la hora de detener no solo el tiro desde los 12 pasos, sino también los dos rebotes que lanzaron casi a quemarropa, en una actuación heroica para ganarse el respeto y los aplausos de todos sus compañeros y de la afición. El centro desde el tiro de esquina no fue muy bueno que digamos, ya que llegó demasiado bajo a zona de destino, pero este jugador del Shakhtar Donest tenía otros planes y logró desviarlo utilizando su espalda, generando así el desconcierto en el portero y todos sus rivales, mientras el balón ingresaba por detrás de ellos. Una táctica un tanto fortuita, pero no es por eso menos efectiva. Luego del intento de la definición de Mohamed Salah, el balón fue bloqueado, pero de rebote el egipcio mandó el balón de cabeza hacia el arco. Cuando estaba a escasos centímetros de ingresar, el mismo fue despejado de forma impresionante por el defensor, que llegó a toda velocidad y ensayó una especie de chilena para alejar el peligro. No hay duda alguna de que se convirtió en el héroe de su equipo. En esta liga asiática el futbolista controló el balón alejándolo del tumulto, pero remató al arco de la única forma en que le era posible, con una chilena precisa y bien dirigida que fue imposible de detener para el guardameta, el cual jamás se imaginó que su rival haría semejante jugada. Lo de este delantero es algo jamás visto, el mismo utilizó exactamente el mismo regate para deshacerse nada más y nada menos que de cinco rivales en su camino, incluido el portero, en una muestra de habilidad y templanza en partes iguales para llegar a esta posición de gol y convertir para su equipo. El disparo a colocar de este delantero del Sheffield United llevaba buena dirección, pero habría terminado nada más que en un tiro en el poste de no ser porque el portero Jordan Pickford del Everton se había lanzado hacia ese lado en donde el balón le rebotó en la espalda e ingresó en la portería sin que pudiera hacer nada para evitarlo. El centro pasado ejecutado por el extremo había llegado exactamente a donde esperaba, hacia los pies del delantero, quien no dudó en rematar pero el portero rival en un último intento interpuso su mano contra el balón y el poste para detenerlo, en una ocasión única que no volverás a ver en este apasionante e impredecible deporte. En este encuentro de la Serie A italiana, el delantero había logrado eludir muy bien al portero sobrepasándolo y definiendo arco vacío, aunque su disparo fue débil y el defensor del Milan Bonucci llegaba sobrado para bloquearlo. Bueno, habría sido así de no ser por el inesperado error de cálculo de este gran zaguero. El balón le pasaría entre las piernas y terminaría ingresando en la línea de gol. Tal como si fuera un capítulo de los supercampeones, estos delanteros de un equipo asiático decidieron impactar el balón de Chile al mismo tiempo para marcar un golazo impresionante, al alcance de muy pocos futbolistas en el mundo. En este tiro de esquina se creería un tumulto dentro del área en donde nadie sabe bien qué estaba pasando. De repente el balón va a parar a cabeza de este desconcertado delantero quien no logra encontrar el paradero del balón luego del rebote. Grande fue su sorpresa cuando se encontró con que el esférico había ingresado al arco a pesar del esfuerzo del portero por detenerlo. Indudablemente un gol fortuito que nunca está de más. Encontrándose acorralado entre dos futbolistas rivales y la línea lateral, Leandro Trozart logró salir de ahí con un hábil movimiento y recorrer toda la mitad del campo hasta llegar hacia el área rival. Desde donde remató al arco y superó al portero indudablemente, el futbolista belga demostró desde el primer momento por qué fue una buena apuesta para el fichaje del Arsenal. Como el defensor despejó este balón de cabeza, todos creyeron que el peligro se había alejado, pero nadie se esperaba que este futbolista rematara el esférico directamente desde el borde del área de volea y mandándolo directamente a la escuadra, convirtiendo un espectacular gol que cualquiera soñaría con marcar y por el cual el portero no pudo hacer nada para evitarlo. Luego del saque del medio, este jugador no tuvo miedo alguno de ir hacia adelante, regateando cuanto rival se le cruzaba en el camino, para finalmente en las cercanías del área sacar el remate fuerte al segundo palo que culminaría en gol. Tan solo 6 segundos pasaron entre el saque y el gol, convirtiéndose así en uno de los tantos más rápidos en la historia de este deporte. Jamal Musiala es sin lugar a dudas la gran promesa del fútbol alemán. El jugador del Bayern Múnich no deja de maravillarnos con jugadas como esta en la que simplemente evade a los defensores como si fueran conos de entrenamiento, pasando entre ellos y finalmente definiendo con facilidad, demostrando ser todo un prodigio en este deporte. Los futbolistas de la Real Sociedad ensayaron esta jugada de pizarrón y decidieron llevarla a cabo en pleno partido desde el córner. El pase cae en los pies del delantero dentro del área, quien con un hábil pase logra dejar mal parado al portero y asistir a su compañero, que tan solo debe definir a arco vacío. La defensa por su parte jamás pudo entender qué estaba pasando, hasta que fue demasiado tarde. En la Premier League este jugador del West Ham presionaría el acelerador y avanzaría recorriendo casi todo el campo de juego dejando rivales en el camino con gran despliegue físico y velocidad descomunal, para finalmente llegar a las proximidades del área y definir a la perfección, marcando un gol al alcance de muy pocos futbolistas. El Mundial Brasil 2014 fue consagratorio para la carrera de James Rodríguez, quien se daba a conocer al mundo. El colombiano tuvo actuaciones estelares y hasta se dio el lujo de marcar el mejor gol del certamen con esta endiablada volea ante la selección uruguaya, un potente tiro que desató el grito desaforado de los aficionados cafeteros y que significaba el pase de su seleccionado a la siguiente ronda. En este tiro de esquina el centro caería fuera del área y desde donde esperaba este jugador del seleccionado catarí, el cual no dudó en acomodarse y sacar un disparo potentísimo que dejaría sin oportunidad alguna al guardameta. Observen la forma en que este futbolista impacta el balón, sin duda alguna un tanto inolvidable. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este te invito a que veas este video donde encontrarás goles imposibles en el fútbol. Sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta la próxima.